En un mensaje transmitido desde su búnker a través de la TV de Hezbalá, Hassan Nasrallah dijo el miércoles que el intercambio de prisioneros entre Israel y Hezbalá sería efectuado en las próximas semanas. El acuerdo aprobado por Israel el domingo involucra la excarcelación del terrorista Samir Kuntar, otros cuatro combatientes de Hezbalá y los restos de terroristas muertos a cambio de los soldados secuestrados en Dard Regev y Eshut Golbasser. El anuncio de Nasrallah es la primera confirmación formal de Hezbalá de que acepta el trato. Un punto agurticante en las negociaciones fue la liberación del asesino Samir Kuntar, quien en 1979 mató a cuatro israelíes, un padre y su pequeña hija y dos policías. Hezbalá devolverá a los soldados israelíes secuestrados en el 2006. Una vez completado el truque, Nasrallah dijo que Líbano será el único país árabe que habrá recuperado todos sus prisioneros. El anuncio del truque es de 1999. Déjame decirle que el truque es el único país, puede ser un poco más. Nasrallah también prometió entregar un reporte a la ONU sobre Ron Arad, el aviador israelí capturado luego de que su avión cayera en Íbano en 1986. Líbano a la ONU sobre el truque es el único país árabe. Líbano a la ONU sobre el truque es el único país árabe. Llegué a la ONU sobre el truque es el único país árabe, alrededor de tres o cuatro años, y se acercó a la ONU sobre el truque es el único país árabe. Líbano a la ONU sobre el truque es el único país árabe. Llegó a la ONU sobre el truque es el único país árabe. Pese al acuerdo de intercambio, Nasrallah continúa jugando con los medios de comunicación. Cuando se le preguntó si Rege Vigorbácer estaban vivos o muertos, él dijo quizás estén vivos, quizás muertos. ¿Qué es lo que se ha hecho?